Lácteos Garnero Suma calidad a tus comidas Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A. Una empresa familiar de auténtica tradición lechera Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuadro. Bienvenidos al programa político de la región. ¿Queda una o dos? Que muchos dicen que serán dos. ¿De qué estoy hablando? De las elecciones. Ya hemos pasado tres y felizmente ha crecido el padrón electoral. La gente que se ha acercado a las urnas, digo en comparación con las primarias donde fue menos pero que había sido mucho menos y que bueno, uno invita siempre a poder seguir votando más aún en estos 40 años de democracia. Vamos a estar en el día de hoy, en esta noche, con dos grandes ganadores. Con dos que han triunfado, que han pateado el tablero y que justamente uno continuará en el poder que tiene que ver con la comuna de Ilandeta y otro estará asumiendo en la Cámara Alta de Senadores. Hablamos de Juan Domingo Bravo y del propio Esteban Mota, senador electo por el Departamento San Martín a quien ya lo saludamos. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue esa euforia, tanto festejo? Lo pudimos observar en el especial el pasado día domingo, luego el lunes en Noticiero 1 con una gran caravana de gente de todos lados que se acercaba a tu pueblo. Bueno, sí, fue una elección que terminó muy reanida, pero bueno, también con mucho trabajo y mucha gente. Como decíamos nosotros, nos hicimos fuertes en el territorio, con nuestra gente, con nuestros presidentes comunales, nuestros intendentes, nuestras listas locales, y bueno, termina obviamente en un festejo, pero con una gran responsabilidad, donde hay un factor muy importante también, que es la victoria de Juan B. Pellegrino como intendente de San Jorge. Obviamente que hubo varios factores, el cual se termina dando toda esta cuestión. Bueno, recuerdo en alguna entrevista realizada con el propio Ángel Mateo Ross, ex intendente de la ciudad del Trébol, en su momento nos había dicho, yo llegué a la intendencia porque arrasó Alfonsín. Eran otros tiempos y era otra forma de votar. Con la vieja boleta sábana seguramente que ese impulso para toda la gente de Unidos, para cambiar Santa Fe, hubiera sido más sencillo, más aún, de que ya hubo un trabajo mucho más fuerte por debajo, donde la gente identificaba que Pujaro era Mota y Mota era Pujaro. Sí, sin duda. Bueno, la boleta sábana en ese momento era una atracción que hubiera hecho mucho más sencilla la elección, en un departamento donde Maxi sumó más de 26.000 votos en una elección histórica, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel departamental. Pero bueno, también implicó un trabajo a nivel, no solamente de la Unión Cívica Radical, que aportamos el caudal más importante de votos, pero de todos los partidos que conforman, el trabajo que pudimos hacer en ese esquema, el aporte obviamente de los candidatos que se sumaron, que tuvimos las internas, las PASO y que se sumaron posteriormente, sobre todo Lorena Ulieldín, también Juanjo Martínez, y esto termina desembocando en un resultado muy importante para darle gobernabilidad también, valga la redundancia, al próximo gobernador de Santa Fe. Fue muy importante lo de Pujaro, porque perdió un interno hace dos años atrás y al otro día ya empezó a trabajar para ser gobernador. Digo, desde la derrota el tipo quiso imponerse para llegar a un puesto que todos quisieran estar, digo, aquel que participa en la política, lo más alto a nivel provincial tiene que ver con la gobernación. Tenía la convicción y evidentemente supo cómo hacerlo. Sí, sin dudas. Hay derrotas que son victorias. Yo recuerdo aquel 2021, en esa elección a senador nacional, la que era primaria, semanas antes de las elecciones, todos lo daban cuarto o último prácticamente, y nosotros apostamos al trabajo y a la construcción desde el interior. Digo, si hay una cuestión particular para nosotros que somos del interior más profundo de la provincia, Maxi es un candidato que se construyó primero desde el interior hacia las grandes ciudades y no, como es lo tradicional, desde las grandes ciudades, entiéndose desde Rosario y Santa Fe hacia el interior. Y eso creo que fue la gran virtud, desde el interior a las grandes ciudades y hoy nos termina catapultando en el gobernador más votado de la historia de la provincia de Santa Fe. ¿Ganaron todos, salvo Lozada, que tal vez equivocó su paso, pero Pujaro supo en su momento no involucrar o no ensuciar la cosa y seguir su camino? Sí, sin dudas. Nosotros siempre nos basamos en una política de no agresión en general, en todas nuestras líneas. Y bueno, creo que quizás en esa interna Carolina Lozada, quizás como estrategia electoral, pero bueno, fue uno de los grandes fallos que quizás tuvo. Finalmente, si bien tuvo una escasa participación en la campaña para las generales, termina dándose apoyo, pero bueno, nosotros rescatamos el rol de dirigentes como Dionisio Escarpín, que era el primer candidato a diputado provincial de ese espacio, que se sumó activamente a la campaña y que va a ser diputado provincial a partir del 10 de diciembre. Y bueno, de todo ese espacio, presidentes comunales, de intendentes, algunos que se fueron sumando y consolidaron la posibilidad de fortalecer aún más la imagen de Maxi Pujaro de la Unión Cívica Radical y de Unidos para cambiar Santa Fe como frente que contiene a 10 partidos y que ha demostrado en este frente de unidad un hecho histórico, que es darle a un gobernador no peronista la mayoría en ambas cámaras. Sobre comienzos de año, si te decían, che, mirá, vas a... en diciembre arrancamos el 23, mirá que en diciembre vas a estar asumiendo como senador, ¿cuántas probabilidades había dentro de tu propio pensamiento? Uno siempre dice, che, sí, yo puedo y demás, pero sabiendo que el contrincante era muy, pero muy fuerte. Bueno, sí, yo siempre cuento una anécdota que en el camino encontré dos personas convencidas de que podíamos ganar la elección en esta situación, con mucho tiempo de anticipación en la senaduría. Uno era Maxi y el otro, que es un amigo y que lamentablemente no le fue bien en esta elección, que es Ulises Pundoné, que el día uno, que se sumó al espacio, dijo, vos ganar y vas a ser senador. El resto decía, vamos a trabajar para que gane, pero, incluso uno mismo decía, vamos a trabajar para ganar, pero sin duda el escenario es un escenario sumamente complejo, un duro, en el departamento de San Martín y Primo Fachi para todos los candidatos opositores a enfrentar a un senador en funciones. Claro, muchos decían, después de la primaria se le dio un susto a la senadora, muchos decían dentro de Unidos para cambiar Santa Fe, ahora, había que trabajar para que ese susto se transforme en una realidad y sí patear el tablero como ocurrió en otros departamentos, algo que vos también habías dicho, estamos ante la oportunidad de convertirse en lo que era un 12-7 con 12 legisladores del peronismo, bueno, esto terminó siendo 13-6. Exactamente, en un proceso muy potente en términos electorales, bueno, se dio lo de Pablo Verdecki acá en Belgrano, Oscar Dolzani en San Javier, bueno, el departamento Garay, que era quizás el que menos en los planes teníamos con chances reales, con una excelente elección en ese departamento, aparte contra un histórico como Carlos Kaufman, hijo, pero bueno, con la tradición familiar, bueno, y los departamentos claves que nosotros estimábamos que se podían revertir, pero el caso de Paco Garibaldi en la capital y también de de Ciro Seizas en el departamento Rosario. Es muy raro ganarle a un senador en vigencia. Tal cual, yo creo que, bueno, además esta nueva composición va a abrir una serie de oportunidades de discusiones que no se venían dando en el Senado, quizás por ser el lugar más tradicional de la política santafecina, con menos cambios y por tener quizás un funcionamiento algo lento, algo tradicional, algo conservador, o muy conservador quizás para la política provincial, y bueno, esta oportunidad que tenemos de sumar mucha sangre joven, no me va a tocar ser el más joven de todos porque, bueno, Oscar Dolzani, que es el nuevo senador electo del departamento San Javier, tiene 29 años, cumple los 30 que marca la constitución antes de asumir, así que, pero bueno, habla de una composición totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Bien, cada zócalo tiene su título, como la gente va viendo de lo que tiene que ver con las declaraciones de Esteban. Ya hablaste con Cristina, te llamó, la llamaste, uno en esos casos principalmente, quien llama es aquel que no ha ganado. Bueno, se contactó conmigo el domingo a la noche, me envió un mensaje, el lunes por la mañana, Walter también se puso en contacto conmigo, también por enviándome un mensaje, bueno, nosotros nunca lo ocultamos, yo tengo una muy buena relación con Cristina, en términos personales, y en términos de respeto, más allá de las diferencias partidarias, así que bueno, también, eso nos trajo una campaña, yo digo que debe ser normal, pero para la cual no muchos están acostumbrados, sin grandes choques, sino de mucho respeto y apuntando a lo propositivo, sobre todo. Bueno, ¿qué decía ese mensaje en líneas generales? No, me decía mucha suerte puntualmente, y bueno, y después en el caso de Walter, felicitaciones por la elección, digamos algo. Bueno, habla de una, bueno, de una grandeza como ser humano, digo, porque debe haber sido políticamente un momento muy duro para Cristina. Sí, obviamente, obviamente es, y lo entiendo yo, digamos, también le agradecí, porque como decía antes, tengo un gran respeto y aprecio por la actual senadora. San Jorge, la verdad que también fue una gran sorpresa. En la primaria decíamos, bueno, quedó a 600 votos Juan Pablo Pellegrino del intendente Enrique Marucci, alguien que venía justamente de seis periodos al frente del ejecutivo de San Jorge. Uno muchas veces decía, che, qué conservador que es San Jorge, que sigue eligiendo por la misma persona, por la misma estructura. Obviamente que algo y muy importante ha tenido Marucci como para lograr ese convencimiento en el electorado. Bueno, ¿cómo fue patear el tablero en esta ciudad? Yo creo que la gente en esta ola de cambio nacional, provincial, San Jorge marca el pulso. Nosotros lo veníamos palpando en la calle, era el distrito del departamento, además de ser el más importante, donde se respiraba cambio en la calle, donde la gente palpaba el cambio, donde la gente lo decía en la calle y fue una victoria en función del impulso hacia un cambio generacional y político en esta ciudad que, sacábamos la cuenta, llevaba siendo, aparte casi 50 años, gobernada por el mismo color político. Exactamente. ¿Cómo lo ves a Juan Pablo Pellegrino, digo ahora, haciéndose cargo de una ciudad muy grande, de un presupuesto muy grande también? Bueno, Juan Pablo, vamos a consolidar un equipo desde lo departamental, desde lo provincial, para acompañar el inicio de la gestión de Juan Pablo, seguramente, nosotros tenemos una visión de que lo que se hace bien tiene que continuar como se viene haciendo y obviamente impulsar lo que falta, lo que se venía haciendo mal y nosotros consideramos que hay que cambiar y en esa lógica está pensando Juan Pablo en avanzar en la gestión de San Jorge, una gestión que necesita impulsar viviendas, que necesita impulsar obras, que necesita una modernización, sobre todo en la mirada de la ciudad, pero que va a tener el acompañamiento sobre todo del gobierno provincial, en mi caso de la senaduría, para darle esa impronta y acudir a las necesidades que necesite San Jorge. Esteban, hablemos un poco de lo que intenta llevar a cabo Pujaro y alguna de las medidas, te pregunto, a nivel educación, ¿qué es lo primero que va a hacer el gobernador electo? Bueno, lo primero que va a hacer Maxi es terminar con la no repitencia como un esquema de definición política estructural, fortalecer el rol del docente en el aula nuevamente, volver a la evaluación como sistema, vamos a impulsar un plan de electo escritura para la educación inicial, que nadie pase de tercer grado sin saber leer y escribir y obviamente eso nos va a tocar a nosotros desde la legislatura, reimpulsar la aprobación de la ley de educación, una ley tratada muchas veces en la Cámara de Diputados y que murió permanentemente en el Senado y darle impulso a volver a tratar la ley de educación principalmente. ¿Qué es lo que va a pasar con Billetera Santa Fe? ¿Ya dijo algo Pujaro? Bueno, él ha sido claro que si bien se van a reformular algunas categorías, montos, se van a orientar determinados consumos, va a continuar como política Billetera Santa Fe. Consultarte acerca de lo que es seguridad, en materia de seguridad y digo, pienso en las grandes urbes donde están los principales conflictos pero acá también hay falencias y hay necesidades. Sí, sin duda, bueno, en materia de seguridad para nosotros es clave y ahí hablar de lo nacional. Patricia Burrich, la candidata de Juntos por el Cambio a nivel nacional a Presidenta, ex Ministra de Seguridad con quien hemos trabajado arduamente para afrontar los generales es fundamental esta sintonía provincial nacional para sobre todo combatir el narcotráfico. Pero bueno, tenemos desde lo legislativo la aprobación de la adhesión a la desfederalización del narcomenudeo que nos dé la posibilidad de que la policía de Santa Fe y que la justicia de Santa Fe pueda atacar a la venta minorista de drogas. Esto es decir que podamos denunciar a un búnker de droga en la comisaría de nuestra localidad y no tener que ir al juzgado federal de Rafaela que es lo que hoy nos toca para nuestra región actualmente y bueno, tiene que ver con volver a poner en foco la regularización de la policía, darle los recursos a la policía y también la articulación con la justicia, generar una nueva cárcel para 3.000 presos de alto perfil. Bueno, todo este sistema que se está planteando es muy importante para nosotros y obviamente mejorar la cantidad de oficiales por ejemplo que tenemos en nuestra región que es un desafío que no va a ser de un día para otro pero nosotros vamos a dedicar a que esté en la agenda para un departamento donde faltan entre 80 y 100 oficiales prácticamente. Bien, tratar de impulsar ese desarrollo de oficiales propios, ¿no? Eso es fundamental y bueno, se va a avanzar también en una lógica donde las tareas administrativas de las comisarías estén a cargo de civiles preparados para esas tareas pero que quienes tienen portación de arma y formación policial estén netamente en las calles. Esteban, ¿cuánto sirvió el trabajo digo de con quien estuviste cabeza a cabeza prácticamente con el reino y el digno más allá de mil y algún voto que sacaste en la primaria pero tenía un gran caudal de votos que confiaron en ella y que luego te terminaron dando respaldo a vos. Bueno, eso es importante el trabajo cómo se dio la conjunción el encuentro y demostrar que éramos un frente de unidad creo que eso fue fundamental y se reflejó también en las urnas tanto en el resultado senador como en el resultado en la categoría de diputados con Clara García como obviamente en la gobernación con Maxi que fue el resultado más importante en el departamento y bueno, eso tiene que ver con una articulación un trabajo en conjunto y creo que fue fundamental en esta segunda etapa. Bueno, hablaron, digo, porque ahora hay que pasar del dicho al hecho y hay un proyecto y ahí digo aquel del otro lado que nos mira la gente y esa gran necesidad de vivienda con la importancia que es la vivienda para nosotros tal vez para los que viven en otros sitios no es tan importante la vivienda propia pero para nosotros es muy importante y hay un proyecto de una reestructuración y modelos distintos. Sí, sin duda nosotros es nuestro compromiso en cuanto a impulsar este proyecto nosotros denominamos Plan 25 que es un fondo de acceso a la vivienda que ajuste por salario con un tope del 25% del ingreso es algo que bueno, lo venimos trabajando con Maxi con los equipos técnicos con los equipos técnicos de economía sobre todo que son quienes tienen que garantizar los recursos y que tiene que ver con multiplicar también que los recursos que se vienen utilizando en los planes tradicionales se pueden multiplicar en cantidad de viviendas tener mayor impacto y bueno, ese es un compromiso de los más importantes que tenemos asumidos y que esperamos se pueda convertir en ley lo más rápido posible. Esteban, ¿cómo vas a ser como senador? Digo, ahora ya sos un senador electo pero toda esa cuestión o los eslogan de bueno, le mandamos un saludo grande a Omar Arce quien tuvo una cirugía y se está recuperando que vos adoptaste algo de Omar que el departamento de San Martín es un departamento virgen en obras digo, ahora hay que pasar del dicho al hecho digo, ¿cómo vas a ser como senador? Bueno, vamos a tener mucha presencia en el territorio vamos a trabajar muy cerca en las instituciones yo lo he dicho muchas veces el legado de Cristina del trabajo con las instituciones lo vamos a profundizar por un lado y por otro lado vamos a trabajar arduamente en este primer en este tiempo de transición vamos a tratar de estar lo más cerca posible de Maxi para ver cómo evoluciona la transición cómo evoluciona el tratamiento del presupuesto para tratar de ya empezar a ingresar al próximo presupuesto obras para nuestro departamento que son claves vamos a empezar a trabajar en las próximas semanas con las reparticiones provinciales de nuestro departamento para ver el estado de situación ya sea con las áreas de salud de educación la jefatura de policía con vialidad que nos permitan ya tener un mapeo sobre el aspecto técnico de cómo están hoy nutridas estas áreas y ya empezar a pensar en la proyección lo que tiene que ver con las obras específicamente con vialidad de nuestro departamento empezar a planificar las posibilidades reales que tenemos de ejecución local y de los recursos provinciales que necesitamos para las grandes obras y lo mismo por ejemplo con los comités de cuenca de la región con algunos ya hemos tenido reuniones específicas que son obras puntuales que necesitamos impulsar rápidamente Esteban ¿cuáles son aquellas obras que te gustaría más allá de que todavía no esté Puyar o que todavía no estás en el Senado pero así bueno estas obras tienen que estar en el departamento de San Martín? Bueno en materia vial sobre todo uno apuesta inicialmente a la reparación de la ruta 13 a la reparación de la ruta 66 al rediseño de la rotonda del trébol y al rediseño del cruce de Carlos Pellegrini para transformarlo en una rotonda esa como las de mayor urgencia que planteamos después obviamente en agenda decíamos nosotros lo hablamos con Maxi dependerá en parte de financiamiento internacional porque es una obra importante que es la ruta 20 que le permitiría a las localidades del extremo oeste del departamento y del centro este santafesino unir la ruta 9 con la 19 sería una oportunidad importantísima porque también permitiría empezar a discutir el gas por la ruta 20 el gas por la ruta 34 y bueno ni hablar que es una discusión nacional pero ponernos al frente y acompañar a Maxi y a los senadores de los departamentos por los cuales pasa entendemos castellanos más allá de que Calvo es de otro color político Leo Diana de San Jerónimo Raceto de Iriondo que es la autovía o autopista aunque sea autovía de la ruta 34 otro que se haga realidad y que es una necesidad absoluta para nuestro departamento Esteban durante la campaña lo decían no es una cuestión de recursos esta vez lo de la provincia ¿ustedes entienden que recursos hay? Entendemos que recursos hay hay una cuestión clave que es la política macroeconómica nacional que es lo que nos preocupa sobremanera para ver más allá de los recursos que hay es que no no se diluyan por la política y la inflación nacional actualmente lo que hemos visto en los últimos meses en el último año es que este ahorro que el gobernador o sube ejecución de recursos que el gobernador Perotti tuvo en el banco de Santa Fe ha perdido ha perdido poder de cambio digamos debido a estar en cuentas a la vista a una tasa muy baja de recuperación y ha perdido capacidad de inversión ese monto pero más allá de estas cuestiones es una provincia equilibrada en términos económicos entendemos en términos fiscales y que bueno necesitamos profundizar nos preocupa sobremanera la situación económica nacional Esteban bueno Pujaro dijo que el gobernador le había dejado un mensaje que habían hablado a través de algún intermediario ya empezar a ponerse en sintonía como para que no ocurra lo que pasó hace 4 años donde ese momento en el cual hubo que esperar entre el cambio de gobierno y demás por lo menos dicho desde el propio socialismo que hubo muy pocas reuniones que no había como iniciativa del gobierno que se está yendo Bueno sin dudas nosotros queremos perder la menor cantidad de tiempo posible que sea una transición ordenada pero si podemos tener las herramientas para empezar a actuar cuanto antes posible eso es fundamental para el próximo gobierno hay mucho para hacer no queremos sentarnos en los respectivos lugares a partir del 11 de diciembre para empezar a ver lo que hay necesitamos ver antes planificar antes para poder entrar en acción lo más rápido posible esperemos que se cumpla esa palabra del actual gobernador y ganarle tiempo a través de una transición ordenada a las posibilidades que tengan los santafesinos de que le demos respuesta más rápido Esteban ¿soñaste alguna vez esto? Uno se lo imagina pero obviamente y trabaja para eso uno se va formando y va participando si bien como bien vos decías en el último tiempo lo empezamos a ver más cerca y más posible cuando empezó esto uno lo veía con probabilidades quizás más lejanas ya en las últimas semanas empezamos a entender que había una posibilidad real y que se podía concretar y que estábamos trabajando para algo que iba a ser histórico para el departamento de San Martín y para la provincia de Santa Fe Recuerdo que pos paso yo te preguntaba Pujaro va a ser gobernador si Mota va a ser senador vamos a dar pelea y ya la última semana o los últimos 15 días ya era con más convencimiento es como que veían que la cosa se podía dar Sí, seguro el proceso de caminar de estar en la calle y de palpar este espíritu de cambio en la sociedad nos llevó a convencernos de que estábamos muy cerca de conseguir un cambio importante en el departamento Esteban consultarte bueno el escrutinio provisorio dice 54 votos a favor de Esteban Mota hablando con vos en privado me decías días atrás que hay otros 80 votos en alguna mesa de San Jorge Hay 80 votos en una mesa de San Jorge que fue mal cargada en el sistema mal informada en realidad que están identificados o sea que son ya 80 votos más y los votos la diferencia de terminar de sumas que es lo que plantea el sistema son 174 votos bueno ya con estos 80 hace la elección irreversible pensás que incluso bueno que va a ser mayor a estos 54 que hoy figura seguramente seguramente bueno consultarte acerca de ya pronto a lo que será porque bueno cuando nos demos cuenta ya irá llegando justamente el 10 de diciembre con respecto a tu camino recorrido a partir de ahora con la senadora ¿cómo será? ¿vas a tener alguna reunión con ella? digo previo a a lo que será la finalización del mandato de Berra y la asunción de Mota si seguramente nos reuniremos también evaluando yo le voy a pedir a la senadora reunirnos evaluando la transición evaluando la discusión del presupuesto creo que la buena relación que mantuvimos y que tenemos previamente nos permitirá trabajar en conjunto en esta etapa para conseguir los mejores resultados hacia el futuro para el departamento antes de despedirnos va a tener un gobierno Pujaro prácticamente sin excusas porque digo ha tenido un gran apoyo a nivel electoral en su categoría pero a su vez va a contar con ambas cámaras como decíamos anteriormente va a tener el senado y la cámara de diputados digo el futuro es un futuro alentador ¿así lo ven ustedes? tenemos la oportunidad en las manos obviamente de hacer grandes cambios cambios muy demorados en el tiempo en la provincia de Santa Fe esta es una oportunidad histórica ojalá la política nacional sobre todo la política económica nacional nos permita también alinear esta situación y darnos las herramientas hay muchas herramientas que dependen de la política nacional de la política económica para consolidar este cambio sobre todo lo que tiene que ver con obras con financiamiento internacional que es fundamental para este momento la provincia pero bueno tenemos una responsabilidad muy grande porque como bien decías tenemos un gobierno con pocas excusas tenemos las dos cámaras a favor tenemos un gobernador con una amplísima legitimidad electoral y bueno tenemos las herramientas en la mano para llevar adelante los grandes cambios y hacer un gobierno histórico en la provincia de Santa Fe ¿qué le decís a la gente? te están mirando en todo el departamento San Martín y también te están mirando en otros siete departamentos digo muchos te han votado y otros no te han votado pero que quieren escucharte bueno decirle primero que bueno cuando resulta electo pasa a ser el senador de todos vamos a trabajar por cada una de las localidades del departamento por cada uno de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de cada uno es un compromiso que nuestra dedicación va a ser plena y absoluta como lo dice Maxi somos trabajadores de la política y vamos a tener una dedicación plena y que vamos a dejar todo en estos cuatro años para demostrar que se pueden llevar adelante grandes cambios en el departamento y en la provincia de Santa Fe Esteban bueno felicitaciones por el trabajo realizado hubieran sido las mismas felicitaciones si ganabas por un voto si perdías por un voto y tal vez todo esto comenzó hace cuatro años atrás donde no era fácil justamente digo si no era fácil ahora o cuando comenzamos este año digo enfrentar a Berra hace cuatro años atrás incluso era más complicado todavía esto se vio de un gran aprendizaje y de saber aprovechar las oportunidades digo ¿no? porque el viento de cola que ofrecía Pujaro había que saber cuándo abrir las velas para que este dé el impulso y evidentemente así se ha dado bueno felicitaciones y mucha suerte para lo que venga digo si al senador le va bien como a cada presidente comunal o intendente entendemos que a los habitantes de esta tierra también nos debería ir bien bueno desde ya muchas gracias y bueno nos vamos a estar encontrando y sin dudas como decíamos antes con un compromiso de trabajo muy grande para toda nuestra región Esteban Mota ganó las elecciones pudo justamente vencer a alguien que para muchos era invencible electoralmente a la senadora Cristina Berra es el senador electo y a partir del próximo 10 de diciembre será senador de todos los santafesinos por el departamento San Martín breve corte y se sienta Juan Domingo Bravo vaya si también dio la nota Bravo eh perdió por 200 en las primarias y ahora ganó las elecciones en un reducto donde 200 votos es realmente muchísimo pausa y estamos con Bravo Algo nuevo está llegando al trébol y a la zona Vide Electropartes una empresa joven y familiar dedicada a la electricidad y al automotor Nos unimos estamos todos juntos somos uno a los dos todos a los a los Gracias por ver el video.